...de la provincia, contador Manuel Calvo. Señor Ministro de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, doctor Matías Culfas, señor CEO y Presidente de Volkswagen Argentina, Tomás Ociansky, señor Director del Plante de Volkswagen Argentina, Marcus Goris, señor Ministro de Industria, Comercio y Minería de la provincia, Eduardo Castelo, señor Intendente de la Ciudad de Córdoba, doctor Martín Llargora, señor Secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa de la Nación, Ariel Yale, señor Secretario General de Esmata Córdoba, querido amigo Antonio Ramón Quintana, demás funcionarios nacionales, provinciales y municipales que nos acompañan, autoridades y trabajadores de esta planta y de esta empresa, señores Presidentes, señores periodistas y representantes de los distintos medios de comunicación de nuestra Córdoba y de la Argentina. Estoy aquí en nombre de nuestro Gobernador, Juan Eschiaretti, agradeciéndoles a todos la posibilidad que nos dan de participar de tan notable inicio de exportación de una nueva línea de producción de nuestra Córdoba hacia el mundo. y para mí en lo personal estoy orgulloso de estar presente en lo que es el inicio de esta nueva exportación de esta caja de transmisión MQ-281 que desde Córdoba empieza a viajar por el mundo, no solamente a Polonia, como lo decía recién el presidente de Volkswagen, sino también a distintos actores de nuestro planeta. Para los cordobeses es muy importante que grandes empresas como Volkswagen, a pesar de la tremenda crisis mundial que estamos viviendo, nos sigan eligiendo, sigan invirtiendo y sigan apostando en nuestra Córdoba. Esto ratifica una de las características más importantes de nuestra provincia. Somos una de las cunas más importantes del mundo en la industria automotriz y eso lo hemos hecho a lo largo de décadas, como lo manifestaba el presidente de Volkswagen Argentina. De aquí parten camiones al mundo, camiones con nuestra producción que genera no solamente nuestra Córdoba, sino que generan todos los cordobeses. Y es por eso que nuestro gobierno provincial no solo invierte en obras de infraestructura para garantizar esa necesidad de exportación que tiene nuestra provincia, sino también que se destina en tecnología de punta, en tecnología del conocimiento, en el desarrollo de recursos humanos que permiten capacitarnos para poder enfrentar las distintas vicisitudes que tiene el mundo y poder capacitarnos día a día para ello. Pero también con este tipo de inversiones se fortalece nuestra Plaza Córdoba. Nuestra plaza en sus condiciones generales. No solamente con este tipo de inversiones que dan sustentabilidad al trabajo actual que tiene esta planta, sino también que de la mano de nuestra gente ayuda a todo lo que es la industria autopartista que genera y genera más empleo para más y más cordobeses. Desde el gobierno debemos acompañar y acompañamos esta innovación porque pone a Córdoba en el mundo y el mundo vuelve a mirar a Córdoba y eso es un desafío de nuestro gobierno provincial. Estar al lado de la producción acompañando a cada uno de los desarrollos productivos en todo el territorio provincial para garantizar mayores fuentes de empleo genuinos en nuestra provincia. En este tiempo en el cual estamos llenos de incertidumbre porque no sabemos cómo va a ser nuestro mundo luego de que ocurra esta pandemia Córdoba está dando un paso más junto a su industria a su industria automotriz para ponernos en marcha trabajando como le hicimos siempre frente a cada crisis trabajando que es lo que saben hacer todos los cordobeses. Finalmente más allá de los agradecimientos individuales y personales y a todos los trabajadores de la planta los invito a que sigamos trabajando juntos que sigamos adelante porque como lo hemos hecho siempre Córdoba también va a superar esta crisis que nos toca vivir en este momento. Muchas gracias a todos felicitaciones por esta importante inversión que han realizado en Córdoba y en nuestra Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!